Gracias a todos los presentes en el estudio y a todas las personas que están disfrutando de esta programación especial Toma de Posesión 2020. En estos precisos momentos nos encontramos en la parte frontal del Ayuntamiento Municipal, donde en tan solo minutos se le estará dando el lizamiento de la bandera nacional, esto como parte de los actos protocolares del 150 aniversario de la restauración dominicana. Acá en este Ayuntamiento Municipal, en la parte frontal, este acto está encabezado por las principales autoridades militares y civiles de la sociedad franco-macorizana, donde pueden observar en las pantallas de sus televisores el acto encabezado por el alcalde municipal de San Francisco de Macorís, Siquio NG de la Rosa, al igual que el gobernador provincial de la provincia de Duarte, Luis Francisco Núñez Panta León. Este acto se está iniciando bajo el electrito señalamiento del protocolo de las autoridades de salud, donde se está respetando el distanciamiento social y ahí pueden observar ustedes parte de este izamiento de la bandera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, ahí escucharon ustedes las gloriosas notas del himno nacional en este izamiento de la bandera nacional frente al Ayuntamiento Municipal. Reiteramos, acto conmemorativo, 157, aniversario de la restauración dominicana. Este acto está encabezado por las principales autoridades militares y civiles. Aquí está programado para el día de hoy a las 8 y 15 de la mañana la ofrenda floral en el Parque de los Restauradores del Parque Holgario de Nárez en San Francisco de Macorís. A las 9 de la mañana una eucaristía en la catedral Santa Ana de esa ciudad del Jaya. Ahí pueden observar el breve desfile cívico-militar que se ha preparado para este acto del 157 aniversario de la restauración dominicana. Ya dentro del capítulo local destacar verdad que no se realizará ningún tipo de actividad para evitar el aglomeramiento de personas ya por las recomendaciones realizadas por las autoridades de salud para evitar la propagación del COVID-19. Ahí pueden observar a ustedes, al gobernador provincial Luis Francisco Núñez Pantaleón, al igual que al general de la Policía Nacional con asiento en San Francisco de Macorís, Alberto Ten, al jefe del Cuerpo de Bomberos y al jefe del Ejército Nacional con asiento en San Francisco de Macorís. Por acá viene desfilando el alcalde municipal junto a una amplia representación del cabildo local. Repetimos, esto es en estos precisos momentos frente al ayuntamiento municipal donde inician los actos conmemorativos del 157 aniversario de la independencia nacional con el izamiento de la bandera. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.